Manuela De risa coqueta Y de cintura pequeñita Y de piernas criminal Que estampa sensual En todas partes Repetían ese nombre Perdían el sueño Los hombres ante tanta perfección Las otras hembras La miraban y de envidia Preguntaban ¿Qué tiene ella? ¿Qué no tenga yo? Pero Manuela Como una bandera En cada esquina De aquel barrio Y va dejando Pedacitos de ilusión De quien la amó Y es que Manuela No tiene problemas La juventud grita en su piel Solo a la vida Ella le es miel No tiene horario ni deber No tiene pena Y cada hombre que la encuentra Admirado se lamenta Que no diera Por tumbar a la Manuela Ay Dios mío Que no diera Por el amor de la Manuela Hay que no diera Hay que no diera Yo por tenerla Es que le tengo un pago Y me carga loco Trastornado me trae la jeva Hay que no diera Por el amor de Manuela Tiene Tiene un caminado Bien rico en medio lado Con un guille de pantera Es que no diera Por el amor de Manuela Yo seré tu tomador Bella mujer Mamacita ven pa' acá Pa' enseñarte a que Hay que no diera Por el amor de Manuela No hay piernas criminal Que estampas en su aleja Esta linda Esta morena Hay que no diera Por el amor de Manuela Su figura de guitarra Quiero tocar Ay compa Y esa Manuela buena Que está Hay que no diera Por el amor de Manuela Mira tú Si le tengo un coco Que no me importa Que se traiga hasta la suegra Hay que no diera Por el amor de Manuela Pero Manuela de qué Manuela de qué Manuela de qué Se preguntan Cualas hembras Hay que no diera Por el amor de Manuela Hay que no diera Hasta el cheque La quincena Hay que no diera Por el amor de Manuela En la mañana Por la tarde Y en la noche En la esquina Este es el tema Hay que no diera Por el amor de Manuela Manuela No pasa ahí 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 No hay que nos diera por el amor de Manuela Agua No hay que nos diera por el amor de Manuela Échale una flor a Manuela, Leopoldo No hay que nos diera por el amor de Manuela Pero que que nos diera, wey, pero que que nos diera él Que nos diera yo por ella Que nos diera por el amor de Manuela Quien tuviera un amor como tú Quien tuviera, señores, una nena así tan buena Que nos diera por el amor de Manuela Se acababa para mí toda la pena y todo el problema Que nos diera por el amor de Manuela Es que mamula peré, mamula peré, mamula peré Es la entilla de las hembras Es que nos diera por el amor de Manuela Que me dé el papel que le dé la gana Pero que me ponga pana a trabajar en su novela Es que nos diera por el amor de Manuela Es que le tengo un coco y me carga loco Trastorna o me trae la jeva Es que nos diera por el amor de Manuela Acá en el barrio hay una mora A Manuela es la que adora Que nos diera por el amor de Manuela Pero que nos diera, ay, que nos diera yo por tenerla Que nos diera por el amor de Manuela